¿Qué opina de este consejo que está terminando? ¿Ha habido registros que nos platicara su opinión, su semblanza? Terminó el segundo consejo extraordinario. El registro se va a dar ahorita de la fórmula que encabeza Rende Juárez y la licenciada Ruiz Maciú. Entonces, a nosotros nos parece excelente, es una fórmula ganadora. Esperamos que el prismo se encienda en Guerrero y podamos salir avantes. Eso es muy importante. Pues algo más quisiera agregar usted como líder de trabajadores, de gente que es una parte muy importante de la sociedad, como es el transporte. Quisiera que nos diera alguna opinión de los problemas que está viviendo en el estado de Guerrero, en el cual ustedes han hecho todo lo posible para poner su granito adelante para que salga. Sí, nosotros creemos que es una excelente oportunidad que Enrique Peña Nieto pueda lograr la presidencia de la República y que con ello un gran cambio en México que realmente lo necesita, sobre todo el estado de Guerrero. Muchas gracias, señor. Pues nada más un hombre caro por un... Miguel Ángel Piña Garibay. Muchas gracias.